¡Corre, mi hija! Team 1-2, arregle la área. ¡Vamos! Tú sabes que eres lo más grande que tengo en la vida. ¿Mamá? ¿Y Teresa? ¿Teresita Mendoza? ¿Usted sabe lo que es la hora, Cris? Ahí viene. Listo. Pablo Langero, ex coronel del ejército de tu país. Jane Cosar. Según Epifanio, ella fue la que estuvo a cargo de mi captura. ¿Una senadora? ¿De verdad Epifanio quiere acabar con la DEA? ¿Le entras o qué? Un amigo contrabandista del tal Batman nos va a transportar a Bolivia. Me voy a ir a Colombia. ¿No entiendes, güey? Bueno, pues ahí está la clave. Las chicas secuestradas. Yo les juro por mi hija, que es lo que más quiero, que les vamos a ayudar. Yo voy contigo. Amarramos el negocio. Vamos a hacerle, pues. Te doy dos minutos. ¡Abre la puerta! ¿Qué tan peligroso es lo que vas a hacer? Muy, muy peligroso.